hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper bien para las personas que son nuevas yo soy tati detrás de cámaras claudia mi nombre es angie buscada de ataque pero en todos los envases para que ganar más tiempo voy a empezar yo y de ahí sí que pero tendrías que ser viendo pero para mí que tenés que mover el palito pero por qué no poner los envases mejor viendo para acá para que se vea la cámara pero uno de uno adelante moverle el otro esperancita esperancita ay esperancita voy a limpiarme aquí hoy sí hoy sí baja el viento ay hija voy a apuntar todo uuuuuh apuntar ¿sabes que no medimos? el tiempo lo vuelve a acabar para ver quién lo hace no porque porque esto ya ya va más en el de la esperanza ya lo vamos a medir no también se puede ir midiendo aquí ajá en lo así como hacemos en la piscina en el 3, 2 tum tum voy a ver el muchacho otra vez ay hija las altas chambres voy yo vení a grabar vos grabar vos esperanza voy yo mejor y después grabar este video es para este video es para ay ojalá que no le vayan a pegar al muchacho porque si no nos vamos a meter nosotros no ojalá que no también ojalá que no me va a decir que nosotros le vayan a pegar al muchacho o sea también nosotros porque andamos chicas hombres no yo siento que no no le correa lo voy a poder pisar es que no te la tenemos te tienes que considerar hasta donde te va o se te va a echar bastante la verdad, ajá arriba se lo puso ya me lo puse moverte así una vez para allá, para adelante sin mali no hay perreo yo la apreté en el disco y la apretó si hubieran estado solos ustedes quizás sí pero como nosotros venimos aquí nosotros nos sentimos dueños de la piscina que te dije que había hay hija tenés que estar practicando así como practicas en otra cosa ya vamos a practicar pronto pronto desde aquí se ven originales las fotos y ese muchacho es bien tranquilo vamos a tapar porque la gente después vamos a chupar los envases la gotita que hay ahí de Esmirna mira Clau, dos hombres estamos en tiempo de... pues sí, pero adentro ahorita acaba de salir el otro falta que salga la 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 vení Clau, ahora va solo vos querés estar viendo el chambre no hija yo también ahora le toca la taza yo la apreté en la disco como nadie la apretó sin mali no hay perreo es para atrás o para adelante para adelante así un poquito por adelante el envase de en medio cabal ahí pero yo veo que ustedes no la mueven mucho como yo la moví la muevo, mira hasta te la muevo vaya, así es va, hoy calmarla para que la puedas meter mira la espécie es que no me la muevas no me la muevas pues ahí me estás quitando tiempo, la verdad ay, 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 ya casi ay, así una oye, mi celosito ya se está van a desreír quizás me la están conquistando a él también para hacerle la aquí no, pero hazme esperanza porque yo no te la moví a vos gran tramposa sos pero como vos querés que ella esté ahí con vos y no yo me has cambiado se te miran, se te miran un labio un labio mayor yo la perdé como es y voy a mucha paja véngase para acá a mí se los siguen se acabaron de hablar bueno, se terminó no 7 7 cabal vamos a poner los envases en este lugar y la verdad es que nos vamos a ir a bañar ya ah, no o vamos a hacer el del jocote el del jocote espera, eso es el del jocote va, pues yo no sé cuál es el del jocote antes de mi pasión como yo soy niña son mis primeras veces ay, mis primeras veces obvio así me decía yo y ya después ahorita es mi primera vez así que es mi primera vez que dice que estamos tomando el video estamos tomando el video para nosotros y pues sí bueno, vamos a ir a darles una ruta de los jocotes seguidnos siguenme los buenos yo la prende el labio como nadie la presta chulada esta es la nueva moda de andar este conciéndolo ay, qué bonito los tenis en traje de baño cabal mire esta es nuestra nueva temporada ahora vos ya se sentís más segura con traje de baño ay, qué bonito lo bonito a mí sabes que a mí me gustaba con gente mirada el higuito ay, qué bonito lo bonito yo no te me lo cacho yo no te me lo cacho nadie dice como nadie la aprieta mire mi ganado cómo se espanta a ver, esperan chicas vamos a hacer un vlog sobre este lugar miren qué bonito está a esta hora de la mañana aquí está súper bonito ve, muy bonito ahorita vamos con las chicas aquí todavía no, Clau falta porque falta un minuto pero ahí en el DS vamos a ver si lo podemos dejar estático pero fíjate que no hay estoy viendo ya vamos a ver al otro solo para mí aquí quién se sube más luego es que ya los cortaron todos creo yo yo aunque sea verdes me los voy a comer puchica la esperanza bájate un poquito de atrás no, no es que no se te alcanzan a ver desde aquí no se te alcanzan a ver que las tenés escasas la que tiene versus la que no tiene siento pero voy a tener siento que ando en el campo ellas se fueron aquellos tal vez no nos están esperando después a la salida corte chaleco corte chaleco bueno pues señoras y señores vamos a ver en el próximo cuídense mucho que Dios los bendiga bendiciones 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 bendiciones